Ven amor, conmigo ven a amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven a amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Y solamente llegar a bambule, 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 habrá Whew también esos chicos, bambule, bambule, bambule Ventes ya mi rito, bambule, bambule, bambule Ter amor, olvidar todo, no seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón, bambule, suavemente llegue a bambule, 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 hábale despacito, bambule, 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 vétete a mi mismo, bambule, 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 suavemente llegue a bambule, 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 hábale despacito, bambule, bambule, bambule. Bambule, 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 bambule No te puedo ya esperar, te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol. Te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!